La jurado del gran chef famosos, Nelly Rossinelli, ha sorprendido a sus fieles fans al salir a hablar sobre situaciones inéditas de su vida, y fue que por primera vez se atrevió a hablar sobre su relación con el padre de su hijo mayor, de quien hasta el momento jamás se ha pronunciado. De acuerdo a lo que narró en su entrevista con la psicóloga Lisbeth Cueva, mantuvo una relación disfuncional con quien consideró su primer amor oficial, y aunque pensó que su amor duraría para siempre, esto no fue así, en esa línea, contó que la primera vez que él terminó con ella fue cuando estaba embarazada, y fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. La primera relación que yo considero como estable fue la de mi hijo mayor, fue el quien cortó la relación tres veces, yo creo que esto se debió a que ambos teníamos personalidades distintas. Dentro de una de las rupturas que tuvimos fue cuando yo estaba embarazada, y eso sí me chocó bastante porque tú estás con todas las hormonas, y estás con los cambios de temperamento del embarazo, una cosa es que te dejen que ya es difícil, y otra cosa es que te dejen embarazada, comentó Nelly Rossinelli. Sin embargo, con el pasar del tiempo y tras las recurrentes idas y venidas, el dolor se fue apaciguando y cuando ya les tocó despedirse definitivamente, pudo superar esta etapa rápidamente. El día en que mi hijo nació me dijo para volver a intentar estar juntos los tres, y sí lo hicimos, pero luego terminamos nuevamente, y a mí no me dolió en lo absoluto, sentenció la imagen de la tina.